La muerte encontró Esa gente ingrata ni mi arco dejó A los asesinos del mión que mataron Ya los agarraron paseando por ahí A los asesinos del mión que mataron Ya los agarraron paseando por ahí Ellos alegaron Os que lo mataron En defensa propia Todos los iban a miar Ellos alegaron Os que lo mataron En defensa propia Todos los iban a miar Esos tres chacales Ya están en prisión Pagando su culpa Por matar al mión Esos tres chacales Ya están en prisión Pagando su culpa Por matar al mión El juez se intenció El juez se intenció Diez años de cárcel Por esa traición El juez se intenció El juez se intenció Diez años de cárcel Por matar al mión Agapo Agapo Ay me las apuntas Tienes toda la pared Para echarle rayas Aquí no se la apunta nadie Pues que linda memoria Tienes Agapo Que bonito gorgorella La cerveza en la botea Pero se ve más bonito Cuando yo me prendo en ea A salud de los amigos Con todos quiero brindar Ponga varias pa' empezar Y luego otras pa' seguir Y después alegaremos A la hora que hay que pagar Póngale una a Don Delfino Que hombre tan fino Póngale otra a Nicolás Una no más Y el gorrón de Baltazar Si no dispara Mejor se vaya A costar Porque este Baltazar Es un pelado muy gorrón Todo mundo le saca la vuelta Nicomedes Que no lo conocía Entró a Caloradón A una cantina Y dijo Sírveme una bohemia Y ponle otra A aquel señor Tristón Que está al fondo de la barra Baltazar Dijo el cantinero No hombre Aquel está tomando carta Ah pues mándale Una carta al Tristón Otra bohemia Y otra carta al Tristón Otra bohemia Y otra carta al Tristón Dame la última bohemia Y ponle la última Ya eufemia ¿Cuál eufemia? De la cual eufemia Se levantó Baltazar Pues sí hombre Te he mandado cuatro cartas No contestas Ni una criaturita A salud de los amigos Con todos quiero brindar Si el dinero se me acaba La casa no va a quebrar En una barra de hielo La cuenta van a apuntar No le den más a Juanón De mi oreja planchada De mi oreja planchada Panza relumbrosa Pues todo el mundo Se hizo un lado Menos un chaparrito Que estaba en la barra Nomás lo vio Juanón Y dijo ¿Cómo se me hace Que tú eres gabacho? Píntate, bórrate El chaparrito lo vio Remorinándose en el pleito Hasta que no aguantó Más Juanón Paró el pleito Dijo Momento respetable público Díganle a este pelado Que no se agache Si no cuando le pego yo Que sea parejo A salud de los amigos Con todos quiero brindar Ojo que no ve Corazón que no siente Decía el ojo de vidrio Y el corredero de gente Tenía un solo ojo Y ni un alma que lo quisiera Oye A cantar el florido Del salteador del camino Que se llamaba Porfirio Llamaba el ojo de vidrio Lo puerto no le importaba Pues no fallaba en el tiro ¡Ajú!